¿Qué decías perro? ¿Qué decías? Me gusta el chupancita El equipo es el elacre Anotó casi todas las toronjas wey y allá Hay una rivalidad ahí ¡Disparejo! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con Cacahuate, una garincha que tiene un nuevo video en el canal Es garincha que tiene y esta vez amigos Tenemos otra dinámica mucho más difícil Cada vez se pone más emocionante aquí en los retos En Somos Cacahuate Las dinámicas están cada vez más extremas Y la competición entre nosotros también La rivalidad se está haciendo muy fuerte Hay unos que ya me quieren quitar el título Hoy se van a exponer dos títulos A continuación de este video ya se empiezan a quitar los títulos Se coronan dos nuevos O podríamos ser los mismos O podríamos ser los mismos ya que si gano Sería por primera vez la racha del Carrizo Ser doble campeón ¿Qué chingón se sentiría hacer eso? Pregúntale, pregúntale ¿Qué se siente ser bicampeón? Se siente muy raro, muy caliente Porque es la presión Y Carrizo aguantó casi toda la temporada con dos títulos Ojalá si gano hoy pueda hacer esa hazaña Pero no les prometo nada, vamos a echarle muchas ganas Que chale huevo, que chale huevo La dinámica está así Son retos con obstáculos Negadín Otra vez Duelos en pareja Nuevamente esta vez los dos van a participar No solo uno Hacer relevos y espero que una competición muy chingona Así es amigos Y es más, ahorita le vamos a explicar Cómo está la dinámica Para que no se vayan y vean Cómo se va a poner emocionante Así que Negadín sin más que decir Comenzamos Ahora el Negadín les explicará la dinámica Cómo va a estar esto en parejas Primero que nada es A la hora que cuente tres El árbitro tenemos que poner la toronja en medio de las rodillas Y caminar o saltar Como sea Recorrer todo esto Recorrer todo esto Y aquí sin meter las manos Con las rodillas aquí Nos metemos al círculo Nos agachamos Y así Ahí está Y pasa esto Rebota Y sale acá Tenemos que venir Regresar corriendo Le damos la mano a nuestro compañero Y el siguiente hasta que metamos las cinco No pueden salir las toronjas fuera del círculo Haciendo las cinco toronjas amigos Pasamos al siguiente circuito El siguiente circuito amigos Inmediatamente el equipo tomará Como una raqueta Tienen que hacer esto Ok Y insertar la bola en la cubeta Cuando haga eso Obviamente si cae la bola a la mitad Regresen y vuelven a hacerlo Ya estando a la bola dentro de la cubeta Con el compañero corremos Aquí van los dos Aquí van participando los dos Van a parar lo que son esas botellas Y dejarlo así Lo que tenemos que hacer amigos Es poner la pelotita Y suplar Hasta gente en el vaso Así El primer equipo que haga todo eso Pasará a la siguiente ronda Ya explicado el circuito amigos Vamos a comenzar Otra vez a hacer la tómbola Y veremos que pareja Que dúo saldrá De aquí Vamos a echarle muchas ganas Bueno amigos Aquí como siempre Tengo los papelitos Que aquí será tu compañero El que te puede llevar a la gloria O a la derrota Así que vamos a empezar A hacer una fila Y sacar sus papelitos Yo agarré primero Ahí está ya ¿Quién va? Venga Vamo lacra Vamo lacra Uno, uno Aquí hay otro Mol Mol jura que te toques de gordito Por favor Se joda que le toques por Javis Que chino que le toque Falcón No Bueno me di cuenta Está con el mol wey Mira esto Queda nada más carrizo Y tú Esta Listo Negado Vas Que se reúna conmigo El equipo Número Seis Madre Ya empezó el primer equipo CJ y Negado Son el primer dúo Venga Voy yo El número uno No No pueden ver Esta madre es trampa No 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 Amigo Sinceramente Yo sé que muchos En casa de drag Es trampa O hay no No hay nada Aquí es legal Ahí lo vieron todos El equipo es el de lacra Los más lacras tienen que estar juntos siempre Espero que me toque uno bueno ¿Quién es el? El tres Métalo Otra vez Vamos A ver a quién le toca el gato Me tocó el número cuatro Ya te quitan a tu dupla Ya me quitan a tu dupla Cuatro Tengo que ganar a dos Es turno de que teo gordito Reveles un número Para ver quién le tocó el equipo Venga El mole mucho ya El dos wey El cinco ¿Tú más comien? El cinco Traemos Traemos Bueno amigos Ya quedaron conformados los equipos Lo que me sorprendió Esta vez Que otra vez Quede con la minicocha No mami Me sorprende a mí también Porque la gente va a pensar Nada Nada Aquí todo es legal Banda Sinceramente Aquí hicimos la tómbra Lo sacudimos Yo no puedo entender Cómo eso se da Tres veces Ahora vamos a poner A exponer Quienes dos de los cuatro Que tenemos los títulos Van a exponer Dos van a exponer Así que campeones Campeones reúnense Bueno amigos Hoy dos le dicen adiós Sus títulos Y dos serán Los nuevos campeones Del canal O lo podemos retener Doble campeón Los dos primeros que salgan Se salvan Y los dos que quedan Exponen estas preciosuras Venga Disparejo Yo Yo me salvo A vivo Si Kevin retiene Aunque él pierda Retiene su título Amigos ¿Qué se decide? Los tres García Vamos a ver Quien tiene más suerte Los tres Disparejo Ahí está Jorge Bueno amigos CJ y yo Vamos a exponer Nuestros campeonatos Suerte A ver quien gana Venga Vamos a ver este título Vamos a hacer dos equipos Diferentes Como siempre Para poder sacar A los primeros equipos En jugar Así que primero nosotros tres Que gane mejor Chavo Suerte Disparejo Gato Piela Pelo o tijera Piela Pelo o tijera Puta Los otros Equipo de Nueva Dín Va primero Así que Acá vamos Disparejo El que salga Va contra el equipo Del Icar Disparejo Va el falcón Y va al último Con el equipo Del Icar Aquí se decide Quien va Contra el equipo Del Nueva Dín Piela Pelo o tijera Amigos Primer equipo Que se va a enfrentar Equipo del Nueva Dín Contra el equipo De Winwicho Vámonos Amigos Es momento de que vean Este concurso Y vamos a disputar Hoy los trofeos Las preseas Que tienen Vamos a ver Ahorita Empezamos con Este recorrido Ahí tenemos A Kevin Está preparado De este lado Tenemos ya Al equipo De Ceja Muy bien Así que Comenzamos Tres Dos Uno Comienza Se le cayó Se le cayó Ahí vemos Que Kevin Tiene Ahí Ya tiene Ahí Puso la primera Ahí va Ahora Nuegado Nuegado Tiene Ahí El Vink Y el Vink Nada más Oh Fuera Amigos Ahí va La delantera Ahí tiene La delantera Miren Muy bien Hay unos saltos De rana Podemos ver Que el equipo De Oh Fuera Van dos Aquí Realmente Va ganando Dos Estamos observando Que el equipo Que el equipo Oh Ahí está Ahí está Amigos Uno Uno De Nuegado El equipo De Nuegado Y el equipo De Wicho Tres Estamos viendo Una gran Delantera Del equipo De Oh Oh Miren Amigos Oh Se le ha salido Se le ha salido Ahora vamos Por el equipo Tienen Oportunidad Estos chicos De poder Alcanzar El equipo De Wicho Y Nuegado Están disputando Se sale La naranja Oh My God Estamos viendo Que esto Está más complicado De lo que se piensa Miren nada más Como el movimiento Del saltito Del canguro Miren como se mueve Es difícil amigos Esa trónica De la verga Miren nada más Ahí como se está moviendo Estamos observando Que el Wicho Está haciendo Todo el trabajo especial Es momento de seguir En la siguiente línea Se han atrasado El equipo De Nuegado Se ha atrasado Ahora va La siguiente La siguiente competencia Miren Oh Oh Miren ahí va De este lado Se le ha caído Regresan Esto es más complicado De lo que creen Amigo Cada vez va Va subiendo el nivel De dificultad De estos equipos De estos concursos Observen Observen Fuera Deben volver a regresar Pero allá Todavía tiene una oportunidad Ahí va Aquí vamos Uno Dos Tres La toca La toca La besa De este lado Casi Casi Oh Cayó Y estos también Ya entró De este lado De este lado Podemos ver Que es la siguiente competencia Estamos observando Miren ahí Acomodación de las botellas Están acomodando Están acomodando Y en el momento decisivo Aquí todavía no Tranquilo Con calma No muevas No muevas No muevas Vamos a chocar otra vez Si puedes Vamos a chocar esta mesa El aire no está haciendo Su trabajo En estos momentos Ahí podemos ver Que Wicho Bueno amigos Nuestro equipo De Winguiching Con la minicocha Pasamos a las semifinales Así que ahora va el equipo De Reto Jorgeis Con el Mol Contra el equipo El Tio Gordito Y el Chino Llegaste a la final En el video anterior Hoy me siento seguro Sigue lesionada Esa mano del Chino Todavía Todavía El video de los globos Ahora va el equipo De Reto Jorgeis Y el Mol ¿Cómo se siente? Con todo Con todo Con forma Con la vida Porque Dios Nos está tratando muy bien Vamos a encomendar La Virgen de Juquila Y a San Jujito Espadeo Ahí está Ahí está Sale ¿Para qué más? Venga A la cuenta de tres Va a comenzar Esta dinámica De los juegos extremos En Somos Cacahuates Comienza en Tres Dos Uno Comenzamos Venga Reto Jorgeis Empieza a arrancar Con velocidad Tio Gordito Buena velocidad Venga Los dos Bien Bien Van los dos Iguales Cayó Perdió velocidad Venga Va el Mol Venga Ahí va el Mol Bien Arranca Lleva la ventaja Con cuatro Bien Venga Viene el reto Jorgeis Bien La última Tio Gordito Termina Tio Gordito Arranquen Arranquen los dos Arranquen los dos Ya va Van con los papeles Venga Comienza Comienza Despacio Ahí va Bien Bien Arranca 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 el equipo Tio Gordito Con calma Tio Gordito Venga No se vayan para allá Tanto No se acaba todo acá No se acaba todo acá No se acaba todo acá Viene el reempechaje también para ti Que puedes volver Que buen reto Que buena contienda La neta Se está poniendo muy bueno esto Como lo viste al equipo de Anuel No mames Pensé que al principio iban a perder Porque se le cayó dos veces a Jorgeis Pero bueno Que el Mol sacó la casta Anotó casi todas las toronjas Y allá Se pusieron perro con las botellas Pero todo muy parejo Vámonos con el siguiente equipo Con el último equipo Venga Vámonos con la tercera Y última ronda El equipo del Carrizo Contra el equipo de Estudio Falcone Que estrategia van a usar acá Vamos a hacer nuestra estatura A nuestro favor Acá ellos están muy largos Así que les va a costar mucho bajar Estamos viendo que los enanos Tienen más facilidad Nosotros somos larguchos de pierna Pero tenemos más velocidad Hay unos enanos Pendejos como ellos Pendejos Vamos a ver quién gana A la cuenta de tres empieza Tres Dos Uno Comenzamos Venga El equipo del Ical Empieza Con velocidad Bien Va el Ical Con más velocidad Venga Venga Se le cayó Comienza Venga Ical Con más ventaja Venga Bien Venga Venga Carrizo Venga Carrizo Despacio Carrizo Bien La última Ical La última Venga Tienes que regresar Ical Acuérdate Regresa Regresa Los dos Los dos Venga Venga Vámonos Vámonos Por la siguiente Siguiente obstáculo Venga 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 Vámonos Vámonos Con la última Tome su tiempo Despacio Vámonos Vámonos Relajado Relajado Ya Eso Vámonos Vámonos Bien Concentración al máximo Siguiente Siguiente Vámonos 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 Tome Vámonos del club, güey, ¿qué te pasó, güey? No, mama. Estás muriendo, güey. Si antes tú te echabas tres partidos seguidos, güey. ¿Cómo lo viste el reto? Vamos a estar demandante. Me gusta. Estuvo bueno, ¿eh? General, mucha adrenalina. Carrizo, volvió el campeón. Volvió. Amigos, el equipo del Carrizo pasa a la siguiente ronda como semifinalista. ¿Dónde? El Money in the Bank. No, güey. Está saliendo el corazón. ¿Qué decías, perro? ¿Qué decías? Mierda, mierda. Pichanano, mierda. ¿Qué está pasando? Es que después del pinche hongo, güey, ya no soy igual, güey. Ahora, amigos, como saben, siempre que hay un equipo volando, viene lo que es el repechaje. Van a hacer un disparejo, uno va a volver a competir a una semifinal y ahí prácticamente pasaremos a la gran final. Así que, vámonos. Ellos tres son los que van a entrar al repechaje, uno va a volver a la semifinal. ¿Están listos? Sí, está listo. Un disparejo. El primero que salga prácticamente está en la semifinal, ¿sabes? La cuenta de tres, una, dos, tres. Disparejo. ¡Agué! ¡Agué! Amigos, otra vez va a ser la disputa entre los equipos para pasar a la gran final. De aquí veremos quién va a ser el campeón de los otros campeonatos. Y como siempre, esto se va a seguir en un piedra, pedo o tijera. Los primeros se enfrentan al último y los últimos se enfrentan primero. Así que, venga. Disparejo. Yo, 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 yo salgo. Sí, ya, ya, ya. Te di mi energía, bebé, ya. Disparejo. Yo, yo voy contra el equipo. De rato, Gorgay. Y se enfrenta. Pequeñines con nosotros. Ahora sí le tienes que ir a uno porque ya perdiste. Al Dindin, wey. ¿Por qué los pendejos no? No sé. Vale, Falcone. La verdad, yo le voy a los del CJ. El CJ. CJ, CJ. Por estrategia, le voy a los pequeñines. A los pequeñines. Pues vamos a comenzar, amigos. La semifinal va el equipo del Megaline contra el equipo del Carrizo. Esto va a comenzar en 3, 2, 1. ¡Comenzamos! ¡Arranca! CJ con velocidad. Muy buena, ¿eh? También el gato. Venga, van los dos. Venga, viene Carrizo con buena velocidad. ¡No! ¡Fuera! ¡Quedó fuera esa naranja! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga, CJ! ¡Vienes con buena velocidad! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡No, Carrizo! ¡Venga! ¡Despacio, Negado! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡La última, CJ! ¡Salió, salió, salió, salió! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, los pequeñines ya pasaron la siguiente ronda! ¡Salió, repite! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Tienen que regresar! ¡Venga! ¡Bien, bien! ¡Paso! ¡Venga, el equipo de los pequeñines! ¡Está armando ahí! ¡Venga! ¡Van a armar las botellas! ¡Van a armar la botella aquí, es el de los más complicados, amigos! ¡Venga! ¡Ahí está, de al lado, acá está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad, señores! ¡Qué pedo! ¡Qué velocidad! ¡Ay, que nos cansamos! Amigos, qué buena semifinal, sinceramente, derrotaron a la velocidad de los pequeñines! ¡Yo los veía ustedes, adelante! ¡No, no los apoyaron, güey! ¡No los apoyaron! ¿Qué pasó, Ica? Creo que cambiamos de lado, no era la estrategia, no se lo va a ver acá. Sí, sinceramente, pero bueno. La semifinal está completada. Viene la siguiente semifinal, que es mi equipo, contra el equipo de Reto Jorge. No sé por qué siempre me toca con Reto Jorge. Hay una rivalidad ahí, así que esperemos ganar. No se despeguen, así que vámonos. Se viene la otra disputa entre el equipo del Huichín Chaquetín, contra el equipo del Mol. Ganan el mejor amigo, si este juego comienza en... ¡Tres, dos, uno, comience! Ahí podemos ver a Juryzak y Kevin adelantándose. Ahí está, ¿eh? ¡Gracias, boli, brava! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey, güey! ¡Vamos, tío! ¡A la última! ¡Listo, regresa! ¡Todo, todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, ahora sí! ¡Venga! ¡Venga, ahí está, ahí está! El momento que todos habían esperado, amigos. Esta es la final de este torneo, de este concurso. Estamos viendo su técnica ahí de Huichín Chaquetín. Este lado también está haciendo la plática importante de cómo poder ganar la final. Ahí estamos viendo que ya están tomando sus posiciones. Las toronjas hoy serán las que definan el movimiento de este partido, de este equipo, de este concurso. Tenemos aquí en la tribuna de espectadores que están listos para hacer la porra. Hey, Chespirito, ¿a quién le vas? ¿Al Nuegadín o al Huichín? Al Nuegadín. Al Nuegadín. Somos el gran Nuegadín. Nuegadín, le voy al Nuegadín. ¡A mi amor, Nuegadín! ¡Quiero que seas mío, papi! ¡Con toda la porra, venga! ¡Me gusta! ¡Me gusta tu pancita! ¡Así sabrosa! Estamos listos. A la cuenta de tres comienza esta final. Esta final. Uno, dos, tres, comienza. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos viendo cómo CJ está usando la técnica de me agacho, lo dejo. El Huichín también está haciendo la técnica del aleteo. Ahora vemos la técnica del Nuegadín. Nuegadín, el brincadito de pingüino. Ahí podemos ver que... Estamos viendo cómo en la minicocha hace el arrepentimiento. Ahí va de nuevo. Estamos viendo que la final está muy tranquila. La final está muy, muy, muy reñida también. Ahí podemos ver que viene, ahí viene Nuegadín. ¡Ah, viene Nuegadín! Estamos viendo que la tribuna también está un poco cansada. El sol nos está acabando, pero miren. Esto no hace que impida que estemos ganando en esta partida. Mira cómo aletea. El aleteo es importante. Ya vemos que aquí hay cuatro, cinco y ya han pasado a la siguiente. Aquí van. ¡Corre, pero no corre! Pueden ver que van muy reñidos. Van muy reñidos. Ahí está. Esto se llama tenis extremo. Miren, se le cae a Nuegadín. Y ahí vamos. ¡Oh, oh, oh! Vamos ahí. Y ahí tenemos ya que esto está reñido, amigos. Está reñido. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene Nuegadín. Viene Nuegadín. Y es momento de darle vuelta a las botellas. Es momento de darle vuelta. Ya podemos observar que están los chicos de Huichu. Aquí está este lado Nuegadín con el CJ. Observen. Estamos a punto de ver quién es el ganador de esta final. ¿Quién se gana la presea? Aquí tenemos ya. Listo. Ha caído. Ha caído. Más tranquilidad. Más tranquilidad. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo. Están los dos. Los dos equipos están fuertes. El soplido. El soplido despacio. Oh, vuelve a caer. Están a punto, están a punto, están a punto Esto está fallando amigos, están nerviosos, están nerviosos Observen como los nervios les están ganando Wicho acaba de ganar y acaba de dejar a su compañero Mira Wicho, te hice una y la metí a la primera A ver, no sé si me salga, me la vas a la barrer No mames Dios, gracias Kevin Me volvimos a ser, campeones Somos muy odiados, no sé Somos campeones del canal Tengo La neta amigos, ha sido uno de los retos más complicados yo creo De mucho cardio, mucha agilidad Me vuelvo a decir, no me lo explico como es que quedé otra vez con la perrita Como que Dios lo quise así de que va otra vez, una segunda, una tercera oportunidad Y la ganamos nuevamente Llevo 2 puntos Reultima la emisora Venga, venga, venga Y nada más, y nada menos La perrita junior Si La tabla amigos, llevo 2 Kevin 2, CJ 1, Jorge 1 Y el money in the bank No lo quiso canjear hoy, está usando estrategia No es pendejo el otro Felicidades perrita Tenemos un muy buen equipo, por lo que veo un grupo en parejas Gracias Así que amigos, así hemos llegado al final de este video Así que si te gustó no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita Para que te lleguen notificaciones a tiempo Aquí en Somos Cacahuate Es todo por amigos, yo soy WinWi Cho La venía en Chaquetín El campeón Más de próximo amigos Adiós Disculpame Chespirito, te decepcione, tú estabas conmigo Aquí me va la perra wey Chespirito, gracias wey Para poderme Pero bueno wey, para la otra ganamos wey Aquí estamos con el Chespirito, pero le apesta mucho el hocico Porque anda tomando agua ardiente, y yo ya soy uno de sus clientes El vende de todo en el barrio, pero también le sale barro Por el Culiacán de su hermano, al rato le van a dar por el marrano Aquí estamos con el Chespirito, pero le apesta mucho el hocico Porque anda tomando agua ardiente, y yo ya soy uno de sus clientes El vende de todo en el barrio, pero también le sale barro Por el Culiacán de su hermano Aquí estamos con el Chespirito, pero le apesta mucho el hocico Porque anda tomando agua ardiente, y yo ya soy uno de sus clientes Quangolgo Y nos vemos en el C이에то Quangolgo Chespirito Lluido